En el contexto de la asignatura de teoría de sistemas, estudiantes de segundo semestre del programa de ingeniería en sistemas socializaron iniciativas de investigación que brindan soluciones tecnológicas a problemáticas que tiene la alma amateur. Desde el programa de ingeniería de sistemas a cargo de la ingeniera Sandra Rivera, lo que se busca es dar un enfoque desde la asignatura de teoría de sistemas con un enfoque más de investigación. Que los estudiantes puedan empezar a tener ese rol importante dentro de la sociedad a todo lo que son temas de investigación desde la tecnología. Básicamente cada estudiante debe presentar el póster, el cual tiene como objetivo una propuesta de investigación sobre las distintas problemáticas de la universidad y asimismo darle un desarrollo o una propuesta de solución tecnológica. Una de las propuestas de investigación tiene que ver con dificultades que posee la biblioteca de la universidad en materia de seguridad. Mi proyecto consiste técnicamente en la seguridad o la falta de seguridad que ha tenido la biblioteca últimamente con sus pertenencias. Como solución estamos tratando de implementar unas tarjetas con radioidentificación, con radiofrecuencia, donde cuando el estudiante entre, porque van a haber unos lectores de las tarjetas, tenga un monitoreo constante cuando entren y salgan con algún objeto de la universidad. La actividad deja a los estudiantes importantes aprendizajes, entre ellos el cómo desarrollar las bases de un proyecto de investigación. Es muy importante ya que principalmente nos está enseñando a cómo hacer un proyecto de investigación, cómo comenzarlo y más adelante podemos seguir cada semestre este proyecto que al final de la carrera hasta lo podríamos usar como proyecto de investigación de grado y que nos podría ayudar a graduarnos con este proyecto. Es muy importante en realidad la ayuda de todos los profesores de este proyecto. Nos han estado asesorando los profesores para poder modificar e ir perfeccionando nuestro trabajo.